Muy bien, vamos a trabajar. A ver, chicos, les cuento que en el Perú tenemos muchas cosas lindas y muchas cosas ricas también. La vez pasada, ¿se acuerdan que comimos mazamorra morada? Sí. Estaba riquísima, riquísima. ¿Te acuerdas que se preparaba con maíz morado? Que es un alimento típico del Perú. Les cuento ahora que también tenemos unos instrumentos que son del Perú. Y los vamos a conocer ahora. Les voy a mostrar, a ver, a ver, a ver. Espérame. Les voy a mostrar, ¿está de acá? Vamos a verlo ahora. Vamos a conocer algunos instrumentos del Perú, típicos del Perú. Mira, esta de aquí se llama zampoña. Y la zampoña es un instrumento musical del Perú. Este instrumento se toca soplando, así. Se sopla por cada uno de los huequitos que vemos acá. Y tiene un sonido muy lindo. Mira, te lo voy a poner para que escuches. Mira cómo toca este muchacho. Más. Mira, te lo voy abear. Mira,edo. ¿Ves? ¿Ves qué lindo sonó la zampoña? Ese instrumento se llama zampoña y lo tocaba con la boca, soplando. Cada agujerito tiene un sonido diferente. A ver, te voy a mostrar este de aquí. A ver si tú lo conoces. A ver, acá. Ahora vamos a ver el cajón. Este es el cajón peruano. ¿Tú lo habías visto alguna vez? Es el cajón peruano. Y escucha cómo suena el cajón peruano. ¿Sí? ¿Sí? A ver, mire cómo suena el cajón peruano. Escucha. Escucha. El cajón puede behöver. Ochoa. Salmus. ¿Sí? Así suena el cajón peruano. ¿Ves qué bonito suena? Entonces ya conocemos a la zampoña y el cajón peruano. Ahora te voy a mostrar este de acá. Ahora te voy a mostrar este de acá. Uy, no quiere pasar. Vamos a ver ahora la quena. La quena se toca igual que la zampoña. Se toca con la boca y se toca soplando. Pero eso solamente es por uno donde se tiene que tocar. En cambio en la zampoña eran varios palitos que se tenían que soplar. Pero la quena tiene agujeros. Y ahí van los dedos, van a ir tapando cada uno de los agujeros. A ver, vamos a ver cómo toca la quena. Vamos a escuchar. La quena se toca igual que la zampoña y se toca igual que la zampoña y se toca igual que la zampoña. La quena se toca igual que la zampoña y se toca igual que la zampoña y se toca igual que la zampoña. Muy bien, chicos. ¿Viste cómo tocaba el señor? El señor tocaba soplando con su boca y con sus dedos los ponía en los agujeritos. Entonces tenemos a tres instrumentos que hemos conocido. La zampoña, el cajón y la quena. Ahora mira, yo te pregunto, ¿tú tendrás esta hojita de acá? ¿Tienes esta hoja de aquí? ¿Sí? ¿La tienes? A ver. Ya está. A ver. Buenas tardes, mía. Disculpe, ¿qué página es ese? Esa figura. No, sí, está en 59. 91 es. 91. Del libro rojo, 91. Muy bien, chicos. Aquí tenemos, miren, acá están los instrumentos musicales. Está la zampoña, está el tambor y está la quena. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pulsar por cada uno de ellos y los vamos a pegar luego en otra hoja. A ver, vamos, con tu punzón, vamos a... Mis, disculpe, ¿es la página 91 de habilidades comunicativas del que pidió? Sí. Pero la página 91 es esta. Yo tengo esta. ¿De habilidades comunicativas? Sí. A ver, a ver, espérenme un momento, déjeme chequear. Muy bien. Sí, 81 es. Tienes razón, es 81. 81. 81. Hola, mi plena. Hola, Lucy. Hola. ¿Cómo estás? La 81, Lucy. Me equivoqué yo, Lucy. Es la 81, la 81. Esa, muy bien, Elías. Me equivoqué yo, amiga. ¿Cuál libro, mis habilidades? El rojo, sí. Son instrumentos musicales. La 81. Entonces, chicos, vamos a pulsar, vamos a pulsar por los puntitos rojos y vamos a desglosar la quena, la zampoña y el cajón. Esa, muy bien. No se apuntó por los puntitos, ¿no? Esa. Despacito, chicos, no se vayan a pulsar hasta la oiga. Ya está. Vamos a pulsar los tres. Sí. ¿Ya? Y después los vamos a pegar en una hojita aparte. ¿Sebas tu hojita? Ajá, muy bien, Elías. Elías se fue hasta la mesa. Vamos, Marianito. Vamos, Marianito. La quena, la zampoña y el cajón. Vamos. Mientras que vamos pulsando, les pongo para que escuchen nuevamente cómo son los instrumentos musicales, ¿ya? Podemos escuchar la quena. Vamos, Marianito. Y ya está. ¡Gracias! 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 A ver, vamos a poner otro instrumento musical, ¿ya? A ver... ¿Listo? Muy bien, Cianida está punzando la zampoña, igual que Marianito, Tebas también, Elías también. Vamos a escuchar el siguiente sonido. ¿Listo? 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 Gracias. Muy bien, Elias. Gracias. 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 Muy bien, Sebas. Ahí está tu zampoña, Lucy. ¿Cómo vamos, Marianito? ¿Sí? Ahí está tu zampoña. Muy bien. Ahora vamos con otra más, Lucy. Otra más. El cajón para que puedas bailar. Marielita, vamos. Sigue. Sebas tu. Ah, muy bien. El día solamente le falta la quena. Muy bien. Gracias. ¿Listo, chicos? Ah, Marilita también tiene su quena, ya, muy bien. Eso, muy bien. Eso, ya puedes armar tu festejo peruano. Muy bien. Bien, Elías, muéstrame la quena. ¿Cuál es la quena? Muy bien. ¿El cajón peruano? Muy bien. ¿Y la zampoña? Eso, muy bien, Elías, excelente. Ya, ¿ese es el que te gusta más? ¿Cuál es el que te gustaría aprender a tocar, Elías? ¿Cuál te gustaría tocar? Elías, ¿cuál te gustaría aprender a tocar? ¿Cuál instrumento? Ah, la quena. Muy bien. Muy bien. A ver, Lucie. A ver, Lucie. Muy bien. Muy bien, Elías. Ahora sí. A ver, vamos a esperar a los compañeritos que terminen, ¿ya? Ahí está tu zampoña. Tu quena. ¿Lista, Lucie? Vamos, Marianito. ¿Estás cansado? Seguro que has estado jugando en la cámara de... A ver, chicos, vamos avanzando. Se nos acaba el tiempo. Muy bien, Sebas. ¿Listo, chicos? Ya está. ¿Terminaste, Marianito? A ver, ¿cuál es el que has desglosado, Marianito? Muéstrame. Lucie, ¿tú cuál has desglosado? A ver, muéstrame. Ah, el cajón y la zampoña. Muy bien. El cajón. A ver, Lucie. Sí. Solo te faltó la quenica. Lucy, ¿cuál es el que has desglosado? A ver, muéstrame. Ya, está muy bien. Marianito, muéstrame la zampoña. ¿Cuál es la zampoña? La que tiene varios palitos. ¿Cuál es la zampoña? La zampoña es acá. Muy bien. ¿Y el cajón? Acá. ¿Y la quena? Acá. Muy bien. ¿Cuál te gustaría aprender a tocar? ¿Cuál te gustaría que usted aprenda, Mariano? ¡Eso! ¿La quena? Sí, también. Igual que Elías. Muy bien. Tú, Lucy, a ver cuál tienes. Ahí te ves, mi amor. Ahí te ves, mi amor. A ver, Lucy. Se rompió la zampoña. Ahora la pegamos contigo. Muy bien, Seba. Excelente. Tu cajón. Solo la cajón y la zampoña. Ah, tu cajón. Sí, Lucy. Ahí está tu cajón. Lucy, a ver, muéstrame tu cajón. Ahí está. ¿Y la zampoña? ¿Cuál es la zampoña? Esa es la quena, creo. A ver. Ahí está, mire, como la de Rías. Ah, muy bien. Excelente. ¿Y la quena? ¿Cuál es la quena? La quena, que es como un solo palito. La zampoña. ¿Tú qué? ¿No se perdió? No, no está. ¿Cuál te gustaría aprender a tocar, Luz? ¿Cuál te gustaría aprender a tocar, Luz? ¿Cuál te gustaría aprender a tocar, Luz? ¿El cajón o la zampoña? El cajón. El cajón. Ya te vi bailando. Claro que sí. Muy bien, Luz. ¿Tú, Sebas? Ah, el cajón también. Ah, muy bien, Sebas. Excelente. Chicos, antes que acabe la clase, vamos a ver esto de aquí. Para después, en la siguiente, vamos a continuar trabajando esta hoja. No hay problema. No se preocupen. A ver, vamos a ver esto de aquí. Y vamos a ver. Antes estuvimos contando las palabras. ¿Cuántas palabras hay en una oración? ¿De acuerdo? Por ejemplo, la niña corre. Tenía tres palabras. Pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cuántas sílabas tiene cada palabra. Por ejemplo, ¿qué vemos ahí? ¿Qué es eso? Una casa. Muy bien, Elías. Es una casa. Vamos a ver cuántas sílabas tiene casa. A ver. Podemos aplaudir. Ca-sa. Ca-sa. Muy bien. Cuando aplaudimos, tenemos que decir cada sílaba. Muy bien, Elías. Dos sílabas. Entonces, vamos a ver. Ca-sa. Mira. Dos círculos porque una es ca y la otra es sa. Vamos a ver. Mira. Ca-sa. Ca-sa. Muy bien, Lucia. A ver. La siguiente. La siguiente me va a ayudar Elías. A ver, Elías. Ca-sa. ¿Qué será eso, Elías? Ca-a. Ca-a-coy. A ver. Aplaudimos, Elías. Ca-a. 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 Ca-a-coy. Ca-a-coy. ¿Cuántas veces hemos aplaudido? Ca-a-coy. Cuatro. Tres. Mira, mira. Mira, vamos a ampliar los círculos. Ca-a. Ca-a-coy. Ca-a-coy. Uno, dos, tres. Ca-a-coy. Ca-a-coy. Muy bien, Elías. Tres. Ahora me va a ayudar Marianito. ¿Qué será eso, Marianito? ¿Qué será? Ca-a-coy. A ver, ¿cómo hacemos? Vamos a ver cuántas sílabas tiene. A-a-coy. Ca-a-coy. 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 ¿Cuántas sílabas tiene Marianito? Dos. Mira, vamos a ver. Ca-a-coy. Dos sílabas. Muy bien. Uno, dos. Ahora me ayuda Lucy. Lucy. Lucy, a ver Lucy, ¿me ayudas con este de aquí? ¿Qué será eso, Lucy? ¿Qué será? ¡Flor! Pero la flor, mira cuántas sílabas tiene, contamos. ¡Flor! 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 ¿Cuántas sílabas tiene, flor? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡Una! ¡Una! ¡Mira, flor! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ya Sebas me va a ayudar en la tarea. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ya se va a cortar en cualquier ratito. Nos conectamos a las cuatro para hacer la otra hoja. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a volver a repasar. ¿Está bien? Nos conectamos en todo un ratito. ¡Ok, Miss! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Nos conectamos en un ratito!